¿Tú has leído la historia de Voltaire sobre Carlos XII, la invasión de Europa? No, a Voltaire le he leído poco. Uy, es que la historia es maravillosa, la expedición sueca. Carlos XVI era un tipo bueno, pero demasiado sueco. ¿Voltaire? Era un gran guerrero. No, porque es que los suecos a veces piensan todavía que son los vikingos y que ellos pueden con todo y él se metió en la pata. Bueno, en aquel tiempo es que fue el rey de Suecia quien invadió Europa entera. Y llegó hasta el Báltico. Llegó hasta el Báltico y hasta Turgía. ¿Cómo? Y hasta Turgía casi. Bueno, pues eso, llegó hasta ahí casi. ¿Y sabes que se quedaron a vivir allí muchos? Ya, se quedaron a vivir allí muchos porque los rey de Suecia se levantaron en Poltava y entonces tuvieron que quedarse allí. Pues yo te recomiendo que leas la historia de varios volúmenes de Voltaire que es maravillosa. La aventura de la invasión y la derrota al final de Suecia, pero es maravillosa la historia de Voltaire. Que él estaría a favor de Pedro de Rusia, ¿no? Sí, Voltaire sí. No, no, él ve eso como una epopeya y lo canta como una epopeya de Suecia. Yo, yo. La mira como un acto heroico. Sí, sí, está... No, no, es que es verdad que atravesaron los ojos que eran cuatro gatos. Y llegar hasta Crimea. Claro, pero Rurik era también, eran cuatro gatos, los de Rurik. Sí, sí, sí. Son los que hacen Rusia en cierta manera y los que fundan Kiev como capital. Es que yo ya no lo veo yo porque se ve que Iván III... La primera Rusia... No es que Iván III que fue el... Pero la primera Rusia es Kiev. Pero es que Iván III. Iván III... Sí, pero antes está el terrible que está en Moscú y que es el que ya unifica todo. Hay cinco rusias. Bueno, no en el actual. Pero hay cuatro rusias. La primera es la de Kiev. La segunda... Lo tengo escrito, pero no me acuerdo ahora cómo... La de Kiev vino a consecuencia de Constantinopla. Al desviarse... Sí, Constantinopla, pero... Cayendo, sí. Al caer Constantinopla... Pero los suecos, pero los vikingos. ¿Suecas? Bueno, bien. Nos discutamos sobre eso. Nos discutamos aquí, ahora, ante el... Ya, ya. Ah, bueno, sí, perdón. Nosotros, desde luego, pero ante la radio, ¿no? Sí, sí.